Argentina, el país de las pampas y gauchos, de los inmensos rebaños de ganados, de ovejas y de grandes manadas de caballos, de bosques silenciosos y dorados campos de trigo. Geografía diversa que ha visto nacer a un pueblo alegre y musical, el gaucho canta usando términos directos mientras rasga su guitarra nochera al claro de luna expresando sus nostalgias y soledad. ¡Adentro! ¡Achalai! ¡Oh, jajaja! ¡Achalai! Y va la segunda ¡Adentro! En Pampa de los Guanacos yo vine buscando una flor Amores que se separan padecen martillo y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión ¿De qué sentidas vidalas que andando por allá aprendí? Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plaza muy triste me vieron irme allí En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Son como gotas de mi alma y a nadie me las puede quitar Veremos a continuación una coreografía especialísima Donde al idioma de la música se suman los movimientos cadenciosos de los bailarines Y el diálogo coqueto de sus tacones El malambo El malambo El Chinese ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!